Cerca de las 15 horas empezaron a recibir llamados de diferentes incendios en diferentes lugares, ¿no? Como ser en San José Norte, parte de un callejón. Bueno, ahí había vegetación, parte del cerco, árboles, fincas también, ¿no? Entonces la primera dotación se dirige ahí con una camioneta y un carro, ¿no? Por ser muy angosto este callejón, por eso se manda esta unidad, ¿no? Y de ahí se recibieron los llamados acá por Lampacito, donde, bueno, realmente el foco era muy grande, se desplazaba, digamos, de norte hacia sur. Había mucha vegetación seca, sobre todo la totora, ¿no? Bueno, era un poco más para prevención, para que no avance. Teníamos una ventaja que el viento estaba de oeste a este, o sea que el foco se estaba dirigiendo hacia el pleno río. Pero como sabemos que ahí nuestro viento por ahí cambia de dirección de repente, así que, bueno, en un momento en la parte de norte se empezó a venir hacia el fondo de las casas, ahí había árbol, bueno. Ahí trabajó una dotación y hacia el sur también de ahí de Lampacito se fue la otra dotación con la otra autobamba para prevenir también, para que no avancen hacia el fondo de las casas, ¿no? Una vez que se estaba terminando ahí en el lugar, se recibió otro llamado que personas que estaban haciendo quema allá en Famatanca, de una finca, se les fue, digamos, se les descontroló, entonces pidieron la ayuda de acá del cuartel, ¿no? Así que la dotación que estaba en Lampacito se trasladó hasta Famatanca, ¿no? O sea, hubo en tres diferentes lugares, gracias a Dios, no de gravedad, no se quemaron, digamos, plantas de frutales, simplemente vegetación de acá de la zona, nada más, que esa fue la labor que hicimos ayer, ¿no? Ante esto se recomienda a la gente que no trabaje con la quemadura de pastos, pastizales, ¿no? Claro, eso es lo que nosotros siempre recomendamos, que si lo hacen lo hagan por la mañana, por ahí casi no hay viento, y a la tarde empieza a coger viento más fuerte, por ahí descontrolado, no se tiene una dirección exacta, porque son generalmente por ahí remolinos que se dan y bueno, de ahí se les puede descontrolar, ¿no? ¿Cuántos bomberos trabajaron en estos tres focos de incendio que hubo ayer? En total fueron 15, quedaron los bomberos acá, cada dotación salen 5 bomberos, ¿no? Así como eran tres dotaciones, pero son 15. Domingo, en pocos días llegará el día de San Juan, donde también se hace quema de montes por el día, en honor al día, pero también hay fuertes vientos, se registran por estos meses, así que también vale ahí la recomendación para la gente. Sí, eso es, ¿no? Es que si lo hacen, que lo hagan en una parte descampada, donde no haya montes, digamos, para que se les expanda, ¿no? O sea, si lo hagan, hagan un montículo como se hace, ¿no? Y que se lo traten de ser bien controlado, ¿no? Una quema, sí. De todas maneras, nosotros sabemos que esa fecha siempre puede haber, así que ya una dotación está segura acá en el cuartel, esperando por cualquier cosa, ¿no? ¿El cuartel de bomberos de San José sigue trabajando activamente? También sí, no, sí, eso es lo que quería acotar, que, bueno, ayer ellos en San José Norte, bueno, ayudaron a la dotación de acá, ¿no? ¿Cuántos bomberos tiene el cuartel de San José? Mira, bomberos activos, digamos, bomberos que están, digamos, que han rendido, siguen seis, de ahí hay aspirantes que se están trabajando con ellos, ¿no? ¡Gracias!